En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas y santas, queridos amigos. Hoy quería contarles algunas de las historias de la vida de San Ireneo. San Ireneo fue obispo, fue mártir en los primeros siglos, siglo III, habría fallecido en el año 208. Y este santo recogió de labios de San Policarpo las enseñanzas del último apóstol, de San Juan, evangelista. De modo que su testimonio tiene solo un eslabón con los apóstoles. Por lo tanto, un testimonio importantísimo. Cuando todavía era muy joven, quizá con 15 años, ya sufrió en su carne las sangrientas persecuciones de Adriano y Antonio Pío. Recordarán esas tremendas persecuciones de los romanos a los cristianos. Tantos que morían dando gloria a Dios, muchos en el Coliseo, también allí en Roma, devorados por las fieras. Por el año 157 encontramos a Irineo en las Galias, o sea, en Francia. Enviado quizá por su maestro, San Policarpo, para misionar una gran responsabilidad. Viene precedente de su patria, él era oriundo de Esmirna. Y con ardiente fuego apostólico en su corazón, colaboró para evangelizar y fueron muchos los que se convirtieron. En Roma pasó varios años entregado al apostolado y en defensa de la fe de Jesucristo, en los tiempos que tanto abundaban las herejías. Por los años 177 lo encontramos en Lyon, al lado de un gran grupo de cristianos que están encarcelados por la fe que profesaban en el Señor. Son unos 50 los encarcelados y los preside su obispo, llamado Potino. Muerto él, muerto el obispo, Potino, los cristianos lo eligen como obispo por el año 180. Los desvelos del pastor se multiplicaron, se entrega sin reserva a todos los que sufren en el cuerpo o en el espíritu. Han sido años muy duros los que ha vivido. Irineo es apacible y pacificador. Si una cosa deberíamos resultar de este santo obispo sería la fidelidad a la fe recibida. Escribió para los tratados para defender la fe contra las herejías y parece que murió mártir por el año 208, como te decía, en la persecución de Septimio Severo. Su fiesta se celebra desde el año 1922 en toda la iglesia. Vamos a pedirle a Sirineo que nos dé un gran amor a la fe y cuando tengamos la oportunidad que también la sepamos defender con respeto, con cariño, pero también con fortaleza para que nadie tome a broma o se ría de nuestra fe. Que Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén.